Yo exactamente, quería mandar un mensaje, un texto, lo mandé a la persona equivocada, casi como nuestra segunda, y me puso, esto es para mí, y yo seguía, claro que es para ti, o sea, seguía, la persona me estaba preguntando que yo creo que me estaba equivocando, y yo le estaba corrigiendo, a una equivocada, esto es para ti, por supuesto que es para ti, me decía, no, yo insisto que estás equivocada, cuando veo muy bien, claro, el mensaje estaba llegando a la persona equivocada, realmente es una vergüenza, discúlpame, bórralo, no le ¿Qué pasa si te hagas? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, porque qué pena, yo me acuerdo que mi ex esposa acaba de dar la luz a mi segundo o tercer hijo, y estuvimos uno de esos parques acuáticos a nadar con delfines, y acaba de dar la luz, ya sabes que quedas un poco deshinchadita, y estamos en la taquilla y de repente le dice, oiga, señora, disculpe, es que si está embarazada, los delfines no pueden nadar con ellos, porque los delfines detectan el embarazo, los bebés, se puso verde, amarilla, roja, pero no estoy embarazada, estúpida. PORQUE NO ME DEJABA EN PASO. PORQUE NO ME DEJABA EN PASO. LE DIJO DE TODO LO QUE SE IBA A MORIR, HORRIBLE. NO SAÍA NI DONDE. NO EXACTAMENTE A MI, PERO A MI ESPOSO, COMO SIEMPRE HABLANDO DEL POBRE FERNANDO. HAY QUE HACERLE UNA PARTE. Y EL ERROR DE FERNANDO. ESPERO QUE NO ESTE MUNDO. DE VERDAD QUE NO DEBERÍA. TOTAL QUE ESTÁBAMOS POR CASARNOS Y EL TENÍA QUE VENIR CONMIGO A TODO. PORQUE NO ME DEJABA EN PASO. YO NO PODÍA ESCOGER NADA. NO ES QUE NO CONFÍA EN MI. SINO QUE EL QUERÍA PARTICIPAR TAMBIÉN. NO ES CIERTO SENTIRSE PARTE DE ESTA BODA. Y FUIMOS A VER LAS FLORES. ENTONCES YO QUERÍA DE UNA FORMA LOS ARREGLOS FLORALES. Y EL NO. TIENE QUE SER ASÍ. TIENE QUE SER MÁS SENCILLO. COSA QUE YO ESCOGÍA EL NO QUERÍA. NO Y NO. VIENE EL DUEÑO DE LA FLORISTERÍA. Y SE LA ACERCA Y LE DICE, DEJELA. DEJELA QUE SE ESTÁ CASANDO. ME PASÓ A MÍ LO MISMO. COMO SI ÉL FUERA EL PAPÁ. HACE DOS SEMANAS. DEJELA QUE ELLA ESCOGE. PORQUE ES UN MOMENTO INOLVIDABLE. YO SÉ COMO SOMOS LOS PAPÁS. NO. PERO ME DEBA G egporLO. PEROSí NO. PERO VERÉATE. PERO ME REGUNDABLE. HIVO zuhco. YO YA LO SEÁ QUE PASAR. Y ME DA PENA CON EL POBRE SEÑOR QUE DECÍA. TAMBIÉN DE LAS REDES SOCIALES, PORQUE ESAS SON LAS QUE ME GUSTAN Y ME TIENES QUE DEJAR. CUANTOS AÑOS TENÍA FERNANDA HABLANDO DE ESPÉS. UY, NO, NO, POR FAVOR. 18 AÑOS. CON RAZÓN. NO VAYAN A DECIR NADA DE LAS REDES SOCIALES, POR FAVOR, ME ESTÁN ESCUCHANDO PORQUE LOS VOY A ESTAR VIENDO, NO QUIERO QUE OPINEN NADA, PORQUE NO VA A LEER. HABLANDO EN REDES SOCIALES, PERO ES LO QUE HE RECORDADO CUANDO HABES HECHO LA PREGUNTA. HACE 2 AÑOS ESTABA CENANDO CON UN AMIGO, Y RECORDAMOS UN MOMENTO QUE TUVIMOS AQUÍ NAVEGANDO CON AMIGOS ESPAÑOLES, Y POR COLGUÉ UNA FOTO, Y ERA UNA FOTO CON UNA CHICA, Y UN POCO ASÍ COMO QUE PARECÍA UNA ACTITUD MUY CERCANA POR MI PARTE, Y NO PENSÉ, ERA POR LA NOCHE, LA PUBLIQUÉ. AH, YO ME ACUERDO, YO ME ACUERDO. NO ME DI CUENTA, AHORA POR LA NOCHE, EN ESPAÑA DE REPENTE DE DÍA, LA VIERON Y SE MONTÓ UN CRISTO, QUE ERA UNA ACTRIZ COMO SUPER DE MODA, NO SE QUÉ. Y BUENO, 200.000 MENSAJES, ELA INSULTÁNDOME. O LA RECOMUNICADA CON LATO, EH.